Música Música Lo que pasa que ando alero porque ya llegué a mi tierra Música Pero hoy no andaré de mi parte, pero se valió la pena Música Gracias a mi propio esfuerzo, también hice una canción Con mi sueño realizado, gracias a mi vida Música 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 Pero una rama de las formas se trata por donde quiera Por San Luis y Manapoto, tan bonita y en la tierra Ahí está el día de Jalisco, donde hay mujeres muy bellas Ahora vivo contenta, muy feliz aquí en mi tierra En mi troca no me falta, una chaparrera igual Una abuelita a volver, una linda muera Ayudemos varios de los demás, un nuevo, un nuevo, por eso lo encargamos